Bueno, Hidrocapital, Hidrocapital, uno por diez del buen gobierno. Mira, nos vinimos a la planta potabilizadora de La Guairita, junto a nuestra clase obrera, nuestra clase trabajadora de Hidrocapital. Bueno, esta extraordinaria jornada, junto a todos los gerentes de Acueducto, hemos obtenido durante toda la mañana una revisión de los planes y proyectos para seguir fortaleciendo el uno por diez del buen gobierno, aplicación Benat, línea 58. Esa es la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Aquí me acompaña el presidente de Hidrocapital, Ingeniero Carlos Más, y toda la clase obrera, la clase trabajadora, los gerentes de cada uno de los acueductos, todo lo que es Miranda, muy importante, Caracas, Libertador, el municipio de Libertador, la gran Caracas, también La Guaira. Hidrocapital tiene Miranda, Libertador y La Guaira. Y hoy, gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, estamos haciendo esta estrella de herramientas, equipamiento, vehículos Vactor, vehículos de transporte para el personal, no solo equipos nuevos, sino también vehículos y equipamiento que hemos venido recuperando para la hidrológica, para Hidrocapital, para darle respuesta a nuestro pueblo, muy importante, darle respuesta a nuestro pueblo, a través de todos esos reportes que hemos recibido del uno por diez del buen gobierno, aplicación Benat, línea 58 y seguir desplegados en toda la gran Caracas, resolviendo los problemas de agua potable, agua servida, cierre del año 2023, tenemos extraordinarios resultados, aquí hemos recuperado una rehabilitación integral de todo lo que es el jet vacuum, un jet vacuum muy importante para el tema de agua servida, dos retrocavadoras nuevas para los diferentes acueductos, para seguir trabajando, tres camiones para los cuadrilleros, para el desplazamiento, para el cumplimiento de los diferentes reportes que recibimos de la población, que nos permite a nosotros, bueno, avanzar, un camión 350 equipado con una máquina de soldar para fortalecer todo lo que es acueductos, mayapicunes, un trabajo extraordinario que estamos haciendo en la guaira, un camión plataforma, cinco trimotos que van a la guaira, bombas de achique y equipamiento. Presidente de la capital, hagamos un comentario de esta extraordinaria jornada que estamos desarrollando el día de hoy. Desde temprano, hoy, sábado, aquí trabajando, aquí tenemos el equipamiento completo, mi general, que va hacia todos nuestros acueductos para seguir fortaleciendo, seguir trabajando en el uno por diez del buen gobierno. Plan de equipamiento, seguimos avanzando, vamos para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!